¡Suscríbete al canal! Como saben, durante los últimos días se está produciendo una guerra en el corazón de Europa que genera múltiples noticias. Pero nos vamos a centrar en este canal en una que involucra a México. Y es que desde Europa, en diversos medios, se platicó sobre países como México que no realizan envíos de material ofensivo a Ucrania. Ya en dos ocasiones legisladores de Ucrania solicitaron a México apoyo armado para detener la invasión por parte del ejército de Rusia y enviaron una lista de pertrechos militares que requieren de manera urgente. De acuerdo con una carta enviada por seis integrantes del Parlamento ucraniano a la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, entre otros pertrechos solicitados se encuentran armas guiadas antitanques, misiles aéreos, armas pequeñas, lanzagranadas y otras municiones, chalecos antibalas y cascos. El ejército mexicano ni ninguna otra corporación nacional cuentan con lo solicitado por Ucrania. No contamos con esas armas, no contamos con el calibre que están pidiendo. Tenemos equipo de radiocomunicación, sí, pero no tenemos cantidad suficiente para su envío. Lo que sí se podría enviar son chalecos balísticos, placas balísticas y cascos. La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de su fábrica de guerra, los fabrican muy exitosamente, muy competitivos a nivel internacional y que se podrían donar a Ucrania. Todos sabemos que parte fundamental de la política exterior mexicana está basada en la no intervención y que no hay antecedentes de una participación en otros conflictos armados internacionales. A excepción del Escuadrón 201. No creemos que el gobierno mexicano vaya a mandar ningún tipo de armamento. Hay que recordar que una parte importante de la política exterior mexicana se basa en la doctrina Estrada, del principio de no intervención entre los países. Es algo que ha hecho México siempre. México nunca ha mandado, fuera de la Segunda Guerra Mundial, nunca ha mandado ningún armamento, ningún contingente de soldados a pelear fuera de nuestro país. Una de las armas solicitadas por los ucranianos es el Stinger, que es un misil tierra-aire. Está en uso desde 1981. Tiene un valor aproximado, dependiendo la versión, de 40 mil dólares cada uno. Cada misil tiene un peso armado de 15 kilos, lo que lo hace muy potente y es prácticamente el misil que ganó la guerra de los afganos contra el ejército soviético. Es el misil que utilizaron los afganos para derribar los helicópteros artillados que tanto daño estaban haciendo a los muyajidines. Es una especie de bazooka, un poco más grande que puede ser portátil. Lo puede llevar un soldado, tiene un sistema de mira y un sistema de guía láser. Entonces lo único que tiene que hacer el soldado es apuntar esta como bazooka hacia el objetivo, hacia el avión y disparar. Y la guía láser va a cerrarse sobre el avión y sin importar la trayectoria, a donde vaya, lo va a seguir. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha rechazado este cualquier escenario de envío de ayuda militar a Ucrania. Una medida adoptada por Estados Unidos y países de la Unión Europea. Nosotros no mandamos armas, nosotros somos pacifistas. Queremos conocer su opinión amigos sobre este importante tema. ¿Es correcta la decisión del presidente Obrador de no enviar armas a Ucrania? Un saludo amigos y no olviden de compartir el video y darle like. Cuidado. unmuevales. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.